El día de ayer de verdad le llovió sobremojado a Lorenzo Cordoba y es que el fin de semana pues prácticamente habría enloquecido. Lorenzo estaba fúrico debido a que la bancada morenista habría decidido clavarle un recortón allá al presupuesto de egresos del 2023 en el que bueno el señor intentaba llevarse 500 milloncitos de pesos a la bolsa los cuales iban a repartir pues prácticamente como digamos que una liquidación o un bono de despedida en el 23 recordemos Lencho ya se va a su casa a disfrutar de sus millones y de su pensión. Bueno en todo esto mandó un video Lorenzo explicando prácticamente el peso por peso de lo que se iba a usar en el INE y también lo invitaron a una conferencia magistral ahí en la universidad en la UNAM llegó Lorenzo muy convencido de que iba a ser recibido por el alumnado entre aplausos y vitoreos a lo mejor también pensaba que le iban a gritar presidente como a las corcholatas quien sabe pero bueno llegó a la UNAM y lo recibieron a gritos claro que sí pero de racista y clasista no te queremos aquí dice no es bienvenido increparon a Lorenzo Córdoba en la UNAM y lo llamaron racista el consejo consejero presidente del INE asistió a una conferencia en el FES de Acatlán donde fue abordado por estudiantes Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE luego de asistir a esta conferencia tras haber participado en la conferencia llamada evolución y desafíos de la democracia mexicana un alumno se acercó al funcionario y lo llamó racista al tiempo que señaló que él no era bienvenido pues carecía de cualquier tipo de autoridad señor Lorenzo hay quienes no olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia ante las acusaciones Córdoba vianelo revivió al estudiante afortunadamente en la UNAM cabemos todos y es que el funcionario actualmente si es investigado con licencia en el instituto de investigaciones jurídicas tú y yo y todos cabemos mucho gusto respondió mientras le daba la mano al alumno por su parte el vídeo fue compartido a través de twitter poniendo con el título Lorenzo Córdoba no es bienvenido en la UNAM hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia denunció que las autoridades de la FES acatitlán agarraron mi teléfono y cortaron el vídeo el que además también acusó al funcionario de querer imponerse de forma autoritaria y quiso imponerse con unas palmadas en el hombro como se escucha en el vídeo ya es suficiente del autoritarismo de estos personajes ni el INE en la UNAM ni en ningún lado tienen cabida vamos a escuchar el momento en el que bueno corren a patadas al hecho Córdoba del INE digo de la UNAM señor Lorenzo Córdoba hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM no por eso se lo observamos que usted no es bienvenido en la UNAM y que es un racista no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia ni autoridad académica ni intelectual ni autoridad política pues ahí está el vídeo que se hizo viral en las redes sociales y yo creo que esto va pues un poco en relación a lo que decía el presidente López Obrador la semana pasada que le preguntaban al mandatario nacional sobre pues qué opinaba sobre los audios sobre las charlas de Alejandro Moreno Cárdenas Alito el dirigente del PRI con Lorenzo Córdoba el presidente del INE y habría dicho el presidente pues bueno que él mediante decretazos no le iba a meter el pie al Instituto Nacional Electoral que él iba a transitar por la vía de una reforma electoral que pasara y fuera discutida y eventualmente de la manera en la manera de lo posible aprobada en la Cámara de Legisladores ahí en San Lazo pero que él no iba a proceder mediante decretazos a la malagueña no, así no lo iba a hacer el presidente que dijo lo más importante es que estemos desnudando a estas personas que estemos exhibiendo pues el cómo se manejan la perversidad que se maneja al interior del INE la forma en la que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Carla Humphrey y compañía manejan el INE como si se tratara pues de su rancho hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren y esto es precisamente a lo que se va a estar enfrentando Lorenzo Córdoba y los consejeros cada que quieran hacer un evento ¿por qué? porque la ciudadanía está cansada, está harto de estos funcionarios que simplemente llegan a servirse a llenarse los bolsillos de dinero y después largarse argumentando que la democracia es cara pero no tenerla es más cara bueno pues una democracia de este nivel lo ponía por ahí un tuitero pues sí, qué caro nos sale este INE tan barato y es la realidad una institución, una dependencia que debería ser garante de la democracia la realidad es que deja mucho que desear y en verdad espero que este video que estamos viendo se replique semana tras semana no, no es atacarlos no es golpearlos, no para nada pero sí confrontarlos con palabras y que se enteren y entiendan del desprecio que les tiene la ciudadanía porque ellos argumentan con sus encuestas patito se sacan debajo de la mesa que el INE es una institución que es apreciada y querida y que cosa de la cabal confianza del pueblo de México nada más falso, patrañas de Lorenzo Córdoba y los consejeros entonces, cada que se vea eso es lo que hay que llamar a la población cada que se encuentren a Lencho Córdoba cada que se encuentren a Murayama o alguno de los consejeros confrontarles y decirles con todo respeto, señor usted no es bienvenido aquí con todo respeto usted está tentando contra la democracia y a ver qué pasa digo, esperemos que no vaya a tomar el INE esto como un llamado a la acción y como violencia de género porque también así se las gastan al interior del Instituto Nacional Electoral para intentar frenar también a los comunicadores que intentamos hacer llegar las noticias cuando les son incómodas al Instituto Nacional Electoral vamos a ver en este segundo punto aseguró Lencho Córdoba que el INE no le hace favores a ningún partido respecto de la filtración de Laida Sansores de conversaciones que sostuvo con Alito Moreno el consejero presidente del INE consideró lamentable que haya quienes escandalicen por algo que insistió es normal en democracia incluso señaló es un deber de la autoridad electoral mantener comunicación permanente con todos los dirigentes partidistas y aseguró que el INE no hace favores a los partidos el INE es facilitador para fortalecer a los partidos políticos todas las decisiones del INE se toman en el Consejo General que es un consejo plural todas las decisiones están justificadas y la comunicación siempre ha habido hay y va a seguir habiendo mientras yo sea presidente del INE con todos los partidos políticos pues así no se intenta lavar las manos de esta cercanía que terminó exponiendo Laida Sansores entre Lorenzo Córdoba quien bueno terminó siendo uno más de los Brothers de Alito vamos al siguiente tema dejemos al INE de un lado aunque hay muchos temas más por tocar de parte del Instituto Nacional Electoral este bueno la resolución que se da el día de ayer donde la Comisión de Derechos Humanos termina pues haciendo un llamado a que dejen de atentar en contra de la libertad de expresión pero bueno ese es otro tema vamos a ver cómo transita este tema y si hay alguna actualización se las daremos a conocer